Unos condones ¿Unos qué? Unos preservativos No, de los otros, de los rojos, por favor ¿Esto? Si, ah no, este me da también Unos de estos Nada más Y... Ahí está ¿Es todo? Si, ¿cuánto va a ser? Unos 120 120 ¿Qué tanto me ves, morro? Si Nada ¿Qué tanto me ves, morros? ¡Tú! No, de los órganos Ya hasta las décadas No, nada, nada Gracias.